bueno aquí estamos con nuevamente otra clase y en este caso vamos a ver el desarrollo de la conquista de chile para ello vamos a comenzar indicando que vamos a dibujar el mapa de américa y en este caso aquí está un poquito mal dibujado el mapa de américa pero vamos a suponer que eso es américa entonces cuando bueno Cristóbal Colón llegó aquí a una de estas islas que está por acá lo que hizo fue devolverse a España y cuando se devolvió a España en España tomaron algunas decisiones si iban a conquistar de manera más específicamente américa pero si lo van a hacer en orden o iban a dejar que vinieran las personas que quisieran a conquistar américa entonces lo que estableció el rey de España fue que américa se conquistara pero por medio de empresas privadas que quiere ser una empresa privada eso quiere decir que el rey no tenía dinero para pasarle a los conquistadores es decir si un conquistador quiere venir a américa lo que va a tener que hacer en primer lugar es armar una empresa privada porque empresa empresa privada y eso implica que cada conquistador se tiene que se tiene que pagar su pagar en las armas tiene que pagarse los costes del viaje del viaje tiene que pagarle a los soldados que van a venir con el pagarle a los soldados entonces cada explorador que venía acá a américa venía con la intención de llegar aquí a américa y ganar dinero entonces lo que buscaban era obtener dinero esta empresa lo que quería era obtener dinero y para ello como lo van a hacer van a encontrar 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 oro ese es el objetivo entonces estas son las implicaciones o sea que es lo que lo que tenían que hacer en primer lugar eran este tipo de de requerimiento pero cuál es el objetivo final el objetivo final va a ser obtener el dinero el oro entonces lo que van a ver van a buscar los conquistadores es que lleguen a américa y una vez que lleguen a américa tratar de buscar a los indígenas para que los indígenas les digan dónde está el oro y así ellos obtienen esto de aquí encontrar el oro y obtener el dinero además muchos otros españoles buscaban también tener tierras es decir si en españa ustedes están aquí por ejemplo en españa y ustedes son muy pobres no tienen nada en españa entonces se les va a ocurrir venir a américa porque en américa puede que encuentren oro y si encuentran oro van a ser muy muy adinerados van a tener mucho dinero mucho dinero y por lo tanto van a ser mucho más poderosos es decir en españa son unas personas con que viven en la pobreza pero aquí en américa pueden hacerse adinerados poderosos influyen influyentes entonces eso va a motivar a que mucha gente que venga de españa venga con el objetivo de encontrar oro ese es el objetivo además de eso la iglesia pide que como lo vimos en un vídeo anterior vengan a evangelizar es decir a convertir en católicos a los nativos de américa a la gente de américa entonces con el objetivo secundario y aquí vamos a poner otro objetivo más que le piden a las a las a la empresa de conquista el siguiente objetivo que le piden a la empresa de conquista es encontrar encontrar indígenas y lo va a poner aquí no lo puedo poner aquí lo pueden aquí encontrar indígenas indígenas para evangelizarlos es decir convertirlos en católicos ahora qué quiere decir convertir en católico quiere decir y vamos a poner aquí la palabra católica católica que quiere decir convertir en católico quiere decir que el indígena tiene que volverse de una religión católica católica y católico es una persona que cree en la iglesia vamos a poner aquí iglesia católica romana Entonces, ¿cuál sería esta iglesia católica romana? Es una iglesia que se encuentra en un país que se llama Italia En este país que se llama Italia actualmente Hay una ciudad que se llama Roma Y en esta ciudad que se llama Roma Hay una persona que se llama el Papa Y este Papa es el líder de la iglesia Líder de la iglesia católica romana Así que si un indígena es católico Le tiene que obedecer a lo que diga el Papa Si el Papa dice Todos los católicos tienen que rezar a las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Entonces todos los que son católicos le hacen caso ¿Hay otras religiones hoy en día? Sí, están por ejemplo los evangélicos Los evangélicos también están hoy en día Pero los evangélicos, a pesar de que creen en muchas cosas similares a los católicos En Jesús, creen en Dios La diferencia sería que no necesariamente los evangélicos van a obedecer lo que diga el Papa Son los católicos los que obedecen a lo que diga el Papa Un evangélico puede creer casi en lo mismo que cree un católico Con la diferencia es que el católico le va a obedecer al Papa Si el Papa dice que a las 4 de la mañana hay que rezar Entonces todos los católicos rezan a las 4 de la mañana Los evangélicos no necesariamente tienen que hacerlo Porque no en todos los casos Pero generalmente los evangélicos no están obedeciendo lo que diga el Papa Puede que lo escuchen, sí Puede que le hagan caso en algunas cosas, sí Pero no tienen la obligación de seguir las indicaciones que da el Papa En cambio un católico sí tiene en todos los casos la obligación de seguir lo que diga el Papa Entonces acá tendríamos a los católicos Así que un indígena que es católico no solamente tiene que obedecerle al español Sino que también tiene que obedecerle a lo que diga el Papa Ese es el objetivo de la iglesia católica Acá cuando le pide a los conquistadores que vengan aquí a América Entonces qué va a pasar Que en América Cuando lleguen los conquistadores se van a quedar en una isla que se llama actualmente Ah, pensé que me estaban hablando Que se llama actualmente Cuba Y en esta isla, no recuerdo cuál es la isla oficial Pero había una isla en la que se quedaban los españoles Y que se enteraron de que había aquí un imperio Algunos españoles se enteraron de que aquí había un imperio Y que era muy pero muy poderoso Y tenía riquezas Entonces los españoles comenzaron a indicar que en América Era muy probable que encontraran oro Y que encontraron oro a montones en una civilización Entonces se va a producir un proceso en el que algunos españoles van a querer ir Hasta este imperio Este imperio Que se llama Imperio Azteca Ven, aquí va a estar el Imperio Azteca Ahora, el Imperio Azteca se llamaba Creo que se llamaba Mexica Mexica, perdón, Mexica Con una X Creo que se llamaba Mexica El Imperio Azteca Y esta X se pronuncia como una J Bien marcada J Como una G casi Como una G En nuestro idioma actualmente Estas dos casi no tienen diferencias Pero antiguamente esta G era más marcada que esta J Entonces esta J Y esta G son diferentes Y esta G Antiguamente se hacía con una X Entonces por eso aquí queda esta X Por eso también existe el nombre Javier O el nombre Jimena Jimena Bien Entonces acá están los Aztecas Ya Haciéndolo breve Los españoles Guiados por Hernán Cortés Van a llegar aquí a México Y van a conquistar México Perdón Van a conquistar el Imperio Azteca Y el Imperio Azteca Finalmente va a caer Entonces Los españoles van a seguir avanzando Hacia el sur A través de sus empresas privadas Que ellos mismos se pagan Van a ir avanzando hacia el sur Y van a encontrarse aquí Con unos indígenas Que les van a comentar Que más al sur Hay un imperio Muy muy grande Y muy adinerado O sea con mucho oro El objetivo de estos indígenas Obviamente es que los españoles Digan Oh acá hay oro más allá Y los indígenas le decían Si por supuesto Para allá hay más oro Entonces los españoles Iban para allá Y decían Adiós Entonces nos vemos Porque yo necesito Yo quiero el oro Y aquí los indígenas Dicen Uff Nos salvamos Se fueron al fin los españoles Bueno Así fueron avanzando Los españoles Hacia el sur Y se encontraron Con que aquí Realmente Si había un imperio Que se llamaba Imperio Inca Ahora El Imperio Inca Tiene un nombre real No se llama Imperio Inca Se llama Imperio del Tijuana Tinsuyu O Tijuana Tinsuyu Hay varias formas De decir estas últimas palabras Pero este es el nombre Del imperio Y cuando llegaron Los españoles Muy cerca del imperio Llegaron comandados Por una persona Que se llama Francisco Pizarro Llegaron comandados Por Francisco Pizarro Y Francisco Pizarro Se va a enterar De algo Francisco Pizarro Se va a enterar De que El Imperio Inca El Imperio Inca Nosotros vamos a decir Imperio Inca Para hacerlo más breve El Imperio Inca Estaba dividido Estaba dividido En dos posturas Porque Se había muerto El jefe De los El líder Del Imperio Inca Que era el Inca Se había muerto Entonces quedaron Dos hijos Atahualpa Y Huáscar Huáscar ¿Les suena el nombre Huáscar? Bueno Atahualpa y Huáscar Y resulta que Estos dos estaban Luchando El uno Contra el otro Y Francisco Pizarro Va a pensar Y va a decidir ¿Qué hago? ¿Lucho contra Atahualpa Y luego lucho Contra el Huáscar? ¿O prefiero Que ellos Luchen primero Que se enfrenten Primero Y de ahí Me meto yo Si voy a luchar Contra Atahualpa Mis soldados Se van a debilitar Y después Cuando luchen Contra Huáscar Se van a debilitar Más todavía Y puede que Me derroten En cambio Si Atahualpa Lucha contra Huáscar Sus soldados Se van a debilitar Sus ejércitos Se van a debilitar Y entonces Ahí Yo me voy a meter A atacarlos Bueno Estaba en esa planeación Hasta que Pizarro Lo que decide Es que Va a apoyar Apoya A Atahualpa Y los dos Van a avanzar Hacia El Cusco Vamos a dibujar Aquí América del Sur Aquí está El Imperio El Imperio Inca Acá está El Imperio Inca Y el Imperio Inca Tiene una capital Que se llama Cusco En esa capital Se encontraba Huáscar Bueno Luego de algunas batallas Algunos enfrentamientos Logran derrotar A Huáscar Y Pizarro Llega junto con Atahualpa Al Cusco Y ahí es donde Logran hacer que Atahualpa Se transforme En el líder Supremo Inca Sin embargo En ese Preciso instante Entonces Pizarro va a decir Ya Este es mi momento De triunfar Así que Captura a Atahualpa Captura a Atahualpa Captura a Atahualpa Voy a poner aquí Una A entremedio A Atahualpa Y al capturarlo Después de eso Lo va a ejecutar Lo va a mandar A matar Y cuando lo mata Se nombra El mismo Líder De la región De la región Entonces Va a mandar Una Va a tener Autorizaciones Para él Fundar Lo que se va a llamar El Virreinato El Virreinato Del Perú Así la vamos a poner Nosotros para memorizarlo Virreinato Del Perú Bien Entonces Tenemos aquí A Francisco Pizarro Francisco Pizarro Es Va a ser Este Conocido como El Pizarro Vamos a sacar eso Pizarro Va a ser Conocido como El Virrey Virrey Que es lo que hace Un virrey El virrey Lidera Sin tilde Lidera El Virreinato Bien Y el virrey Nato Va a ser Una Región Vamos a suponer Esta región Esta parte De aquí También va a ser Otro virrey Nato Virrey Nato De Granada O Nueva Granada Perdón Nueva Granada Nueva Granada Aquí Nosotros le vamos a poner Virrey Nato Del Perú Porque Es más conocido así Entonces está Virrey Nato De Nueva Granada Y aquí está Virrey Nato Del Perú Y No se sabe Que hay más Al sur Sabemos que Por este lado Hay una línea Que se llama La Bula Intercajetera O el Tratado de Tordesillas A ver Les voy a dar 5 minutos Para que respondan No 30 segundos Para que respondan ¿Cómo se llamaba Lo que pasaba por aquí? Bula Intercajetera O Tratado de Tordesillas La línea Bien Tratado de Tordesillas Que decía Que esto era español Aquí Va a ser de España ¿Ya? España Y para este lado Va a ser de Portugal Por lo tanto Aquí van a llegar Los portugueses Y van a poner Su idioma Y por eso Brasil Habla en idioma Portugués Porque Fue Con el Tratado de Tordesillas Colonizado Por Portugal Mientras que Este lado de acá Va a ser colonizado Por los españoles Y por eso Nosotros en este lado Hablamos Español Bueno Francisco Pizarro Sabía Que había para acá Sabía que No se podía meter Para este lado Porque ahí estaba El Tratado de Tordesillas Determinando que No podían haber españoles Metiéndose por este lado Porque es solamente portugués Y los portugueses No se podían meter Para este lado Porque es solamente español Entonces Lo que va a Decidir es Hacer que Su virreinato Sea fuerte En eso va a estar Cuando va a aparecer Una persona Que le va a decir A Francisco Pizarro Que quiere Conquistar Nuevas tierras Quiere encontrar oro Entonces Esta persona Se va a llamar Diego De Almagro Diego De Almagro Y Diego De Almagro Le va a pedir A Pizarro Le va a pedir La La autorización Del virreinato Como bastante Como bastante enojado Y Francisco De Almagro Con Diego De Almagro De Almagro Para decirle Mira Diego De Almagro Yo se que esta enojado Pero igual puede haber la posibilidad De que tal vez Al sur Haya mas oro Y puede que te hagas muy millonario Osea muy adinerado Y muy poderoso Que te parece si vas al sur Y ahi es donde Diego De Almagro Le va a decir Ya ok Quiero ir al sur Te pido autorización Para ir al sur Y Francisco Le va a decir Si anda al sur Anda al sur Andate bien lejos Andate lo mas lejos Que querais Andate bien lejos Para no tenerte cerca Diego de Almagro Y ahi Diego de Almagro Va a decir Ya ok Me voy al sur Como esto es Una empresa privada Que es lo que va a tener que hacer Diego de Almagro Como es privado Diego de Almagro Va a tener que poner Dinero Diego de Almagro Va a tener que Pagarle a los soldados Pagarle a los soldados Y tambien Comprar las armas Comprar armas Y comprar alimento Alimento Y contratar Indigenas O obligarlo tal vez Indigenas Que lo ayuden a Viajar hacia el sur Entonces aqui Tenemos a Diego de Almagro Viajando Hacia el sur Veamos el mapa En este momento Los españoles Saben que aqui esta Peru Bien Y eso es todo Lo que saben Saben que aqui esta El Cusco Entonces Diego de Almagro Se va a avanzar Para aca Y aqui Los indigenas Le van a decir Que en esta parte De aqui Hay un desierto Esta parte de aqui Es desértica Hace Mucha calor Entonces Lo que podrian Hacer Para no morirse De calor Es ir Y Avanzar Por la cordillera Vamos a ponerla De otro color Vamos a ponerla En verde Lo que le dice Es un punto En el que ya Sepamos Que aqui Ya no hay mas Desierto Porque este desierto Diego de Almagro Se llama Desierto de Atacama Y es el desierto Es un desierto Muy muy cálido Hace mucha calor Si nos vamos por aqui Señor Diego Nos vamos a morir Todos En cambio Si nos vamos por aca Por la cordillera Y luego de eso Cruzamos la cordillera Cuando ya sabemos Que aqui No hay mas desierto Entonces Va a ser mas facil Bueno Diego de Almagro Le va a hacer caso A estos indígenas Y se va a ir por este lado Va a tomar la ruta Por lo que actualmente Seria Argentina O Bolivia Y despues de eso En algun punto Va a cruzar Aca En este punto En el que cruza Ya el desierto De Atacama No es tan fuerte No es tan caluroso Osea Ya no esta No esta presente Hay unas cosas Que se llaman Y que vimos En el primer semestre Que se llaman Valles transversales Es decir Que hay Aqui Unos cerros Unas montañas Y entre medio De cada montaña Un rio Que va hacia Hacia el mar Entonces Ahí va a Doblar Diego de Almagro Y se va a meter Al territorio chileno Sin embargo Lo que parecia facil Que era subir Un cerro Una montaña Se va a convertir En un infierno ¿Por qué? Porque cruzar La cordillera Cruzar La cordillera Sería Muy Difícil ¿Por qué va a ser Muy difícil? Primero Por el frío El frío Que hay en la cordillera Va a hacer Que muchos soldados Mueran Soldados Mueren De Soldados Soldados Mueren de frío Mueren de frío Muchos soldados Sobre todo Soldados indígenas Sobre todo Soldados indígenas Van a morirse Acá Y se van a morir De frío Porque les toca Justo un clima Muy frío En el que están Cruzando la cordillera Además de eso Las montañas Son difíciles Difíciles Y por lo tanto Tienen que pasar Por Acá está la montaña Aquí hay un espacio Plano Y por aquí Van pasando Los soldados Entonces algunos Que no se dan cuenta Se caen Y se mueren Entonces es Muy muy difícil La cordillera De pasarla Y por eso Diego de Almagro Va a darse cuenta De Que le va a costar Mucho Muchos sacrificios Cruzar la cordillera Le cuesta Mucho Esfuerzo Soldados Y dinero Porque pierden Muchos materiales No solamente Se caen personas Sino que también Caballos Se caen Carretas Con alimento Espadas Armamento Todas esas cosas Se van cayendo Junto con los soldados Entonces Se pierden Muchas cosas Y por lo tanto Le va a costar Bastante A Diego Almagro A Diego Almagro Cruzar la cordillera Pero cuando lo hace Logra Llegar después Al territorio De estos Los valles centrales Y aquí En los territorios Valles centrales Va a empezar A avanzar Hacia el sur Y mientras Y mientras va avanzando Hacia el sur Va preguntando Como es el territorio Entonces La cosa Que va a surgir Aquí Es que Diego Almagro De Almagro Va a ir Preguntando En primer lugar Como se llama Este territorio Donde es Y aquí Le aparece Se le repite El nombre De Chile Ya se había Escuchado Antes El nombre De Chile Pero aquí Diego Almagro Se va a encontrar Realmente Con el nombre De Chile Ahora Que puede significar Chile Porque hay tres teorías Sobre Chile Pero yo quiero Explicar solamente una La teoría De que Chile De lo que significa La teoría Que yo voy a explicar Es la que Chile Significa Zona fría Zona fría Vamos a poner aquí Zona fría En el idioma De los incas En el idioma En el idioma Inca Resulta que Diego Almagro Va a llegar A estas zonas Y estas zonas Como lo hemos notado En las últimas semanas Llueve bastante Bien Acá en Chile Pasa algunas veces En que hay Unos 6 o 7 años De sequía De mucho calor Mucho calor Casi no llueve Y después Hay unos 6 o 7 años De lluvias Unos 5 años De lluvias Lluvia fuerte Cada invierno Va a haber Una lluvia fuerte Entonces al final Esta zona de aquí Se transforma En una zona Fría ¿Por qué fría? Porque arriba Está el desierto De Atacama El desierto Entonces Cualquier persona Que va cruzando Desde el Cusco Donde también hace mucho calor Aquí hace calor Donde hace mucho calor Y después se mete El calor intenso Del desierto Pero después llega A este lugar Donde hay frío Y más frío Y cada vez más al sur Hace más frío Entonces esto Para ellos Va a ser la zona Fría Y es así Esta palabra Que dice Zona fría Es algo así Como que suena A Chile Así se va a llamar Chile Y así van a decir Después Los mapas Cómo se llama Esta zona Esta zona Se va a llamar Chile De ahí se supone Que viene nuestro nombre Obviamente Los españoles Le van a poner Otro nombre A esta zona Eso no lo pasé En clases Pero en nuestra zona Se va a llamar Nueva Extremadura 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 ¿Qué es Extremadura? En España Hay varios lugares Vamos a dibujar aquí España Y en España Hay varios lugares Por ejemplo Aquí hay una zona Que se llama Castilla Aquí hay una zona Que se llama Granada Aquí hay una zona Que se llama Asturias Asturias Aquí hay un lugar Que se llama País Vasco Pero por aquí Hay una parte Que se llama Extremadura Y por qué Se va a llamar Extremadura Porque muchos De los que Vinieron desde España Vienen desde Extremadura Vienen desde Ese lugar De hecho El apellido Todo el apellido La mayoría De los apellidos Que terminen Vienen con Es Por ejemplo Gómez Fernández González Hernández Todos los que terminen En EZ Son apellidos Que Vienen desde Ese lugar EZ Significa Hijo de Por ejemplo Fernández Hijo de Fernando Hernández Hijo de Hernando Y así Entonces Todos estos Apellidos Son de La zona Extremadura Porque la mayoría De los españoles Que vinieron En esta época A colonizar América del Sur Eran de Extremadura Entonces A Chile Le van a poner Después Nueva Extremadura Ahora No me interesa Tanto que se Aprendan Nueva Extremadura Me interesa Más porque Se llama Chile Nuestro país Bueno Van a avanzar Aquí hacia el sur Diego del Magro Y a medida que vaya avanzando Diego del Magro Se va encontrando Con indígenas Y estos indígenas Los van a recibir Con mucho cuidado Los indígenas Saben Que estas personas Pueden ser peligrosas En un futuro Entonces Los van a recibir Con mucho cuidado Van a tener Mucho Mucho respeto En este caso Diego del Magro Se va a quedar En alguna zona Aquí Entre el norte Chico Y la zona central Y va a mandar Una expedición Hacia el sur Que es una expedición Es un grupo De soldados Y va a mandar Un grupo de soldados Hacia el sur Con sus espaditas Y van a ir Explorando al sur Y se van a encontrar Más al sur Con el valle De Santiago Y van a ver Que la cordillera De la costa También van a ver La cordillera De los andes Van a encontrarse También con que Ya no hay Una cordillera Que Unos cerros Que atraviesan De costa A cordillera Sino que Aquí hay Un sistema De cordillera A lo largo De la costa Y un sistema De cordillera A lo largo De la cordillera De los andes Y aquí al medio Van a encontrar Sectores Donde cultivar Y se van a encontrar Con unos indígenas Aquí al sur Unos indígenas Y estos indígenas 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 Ellos Ellos Les van a decir Araucanos Araucanos Aquí se van a encontrar Entonces Toda esta zona De aquí Ellos Les van a decir Araucanía ¿Por qué? Araucanía Porque ahí viven Los araucanos Los españoles Se van a enfrentar Contra los Araucanos Y no les va a ir Muy bien Van a poder triunfar Porque tienen mejores armas Mejor armadura Etcétera Pero no les va a ir bien Así que se van a devolver A hablar con Diego de Almagro Y ahí es donde Viene la gran pregunta Para Diego de Almagro Diego de Almagro ¿Qué hacemos? Recorrimos Todo este lado Que nos dijiste Que recorrieras Y no encontramos Oro en ninguna parte No habían Ciudades No habían Ciudades Grandes Con oro Nada No habían Grandes poblaciones Y el único grupo De personas Que encontramos Eran súper violentas Que se llamaban Araucanos A lo largo de aquí Para acá abajo Hay indígenas Pero estos de aquí abajo Son súper agresivos Entonces Nosotros ya Nos sentimos cansados Diego de Almagro Nos sentimos Totalmente Excepcionados Vinimos por la cordillera Casi nos morimos Todos por la cordillera Y nos damos cuenta Que aquí No hay nada Es sumamente Pobre este lugar Y ahí es donde Diego Almagro Tiene que decidir Diego de Almagro ¿Y qué es lo que va a decidir? Va a decidir Volver Volver Al Cusco ¿Y para qué va a volver Al Cusco? Para decirle Para enfrentarse Enfrentarse A Pizarro ¿Por qué? Porque sentía Que Pizarro Lo había engañado Porque sentía Que Pizarro Le había dicho Una mentira Entonces Diego de Almagro Va a decidir Va a decidir Volver Y ahora Ustedes Amiguitos Y amiguitas ¿Por cuál lado Creen que se va a devolver Diego Almagro? ¿Se irá a devolver Por la cordillera Y después Hacia el norte? ¿O intentará Avanzar Hacia 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 el norte Pero con El desierto? Bueno Diego Almagro Considerando Que ya no tenía Buen equipamiento Para cruzar La cordillera Prefirió avanzar Hacia el norte Y ahí es donde Estos indígenas Que lo habían visto Con mucho cuidado Comienzan a atacarlo Y comienzan A atacarlo Con el objetivo De que no logre Llegar con vida Y luego de eso Que alcanza a escaparse De todos esos indígenas Se enfrenta al desierto Donde también Se le empiezan A morir algunos soldados Hasta que apenas Llega Al Cusco Y ahí en el Cusco Se va a enfrentar Se va a enfrentar Diego del Magro Se va a enfrentar Diego del Magro Y se va a querer Enfrentar contra Francisco Pizarro Francisco Francisco No Francisco 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 Con C No con P Francisco Pizarro Se va a querer Enfrentar con Francisco Pizarro Pero Francisco Pizarro Le va a decir No, no te vas a enfrentar Contra mi Te vas a enfrentar Contra mi super capitán Que se llama Pedro de Valdivia Y Pedro de Valdivia Se va a enfrentar Contra Diego del Magro Y Pedro de Valdivia Era un genio Era muy bueno En las batallas Así que va a derrotar A Diego del Magro Y después de eso Francisco Pizarro Le va a felicitar Por eso Francisco Pizarro Lo va a felicitar Felicita Felicita A Pedro De Valdivia Pedro de Valdivia ¿Ven? Aquí está Entonces Pedro de Valdivia Va a ser Una persona Que Él Con esta felicitación Lo que él va a ganar Va a ganar El control De una montaña Que está llena de plata Que se llama Potosí Esta montaña Es Tiene Plata dentro Tiene mineral Plata Plata Y por lo tanto Por lo tanto Pedro de Valdivia Ya es rico Ya es adinerado Consiguió Lo que quería Adinerado Consiguió lo que él quería Pero Pedro de Valdivia O sea Perdón Consiguió lo que todo español Andaba buscando Que era Hacerse rico Adinerado Pero Pedro de Valdivia Quería algo más Él no quería Solamente el dinero Si no quería Algo más importante Pedro de Valdivia Quería Fama Quería Gloria Quería Ser Eterno ¿Qué quiere decir Eterno? Que Ser Recordado Recordado Es decir Lo que él quiere Ser Es que En las clases De historia En las clases De historia Historia Se hablara De él Se hablara De él Que los profesores De historia Hablaran de Pedro de Valdivia Eso es lo que él quería Entonces A él No le va a importar Tanto el dinero Sino que le va a importar Más Más La fama Y la gloria Y ahí es donde Pedro de Valdivia Va a decir A ver Toda América Ha sido Conquistada Ya se cayó El imperio Inca Aquí está Nueva Granada Acá están los portugueses Aquí ya están conquistando Todo este lado Pero aquí abajo No está conquistado Y es súper difícil De conquistar O sea El que conquiste Esta zona Que se llama Chile Se va A convertir En una persona Que Conquistó Chile En modo difícil En modo difícil En modo hardcore Es decir El que conquiste Chile Tiene que ser Súper bacán Porque conquistar El imperio Inca Ya salió Aquí hay puras tribus Chiquititas Indígenas Que se rinden A tiro Que mueren De inmediato Y son territorios Simples Pero acá Miren Fíjense Chile Chile en primer lugar Tiene un desierto O sea Para llegar aquí A Chile Hay que cruzar El desierto Y no solamente eso Hay que cruzar La cordillera De los Andes Que quieren cruzar Por ahí O sea Chile es Modo difícil Y no solamente esto Porque aquí abajito Hay unos indígenas Que nos van a atacar Con fuerza Entonces Conquistar esta zona Es ser Muy bacán Y eso Para mí Pedro de Valdivia Va a ser importantísimo Y por eso Mi objetivo Es conquistar Chile Así que Perdón Pedro de Valdivia Le va a decir a Francisco Pizarro Que quiere conquistar Chile Esto vamos a resumirlo Porque es más largo Pero Pedro de Valdivia Lo que va a hacer Es le va a pedir a En palabras simples A Francisco Pizarro Que le dé la autorización Para ir A conquistar A Chile Valdivia Y Francisco Pizarro Le va a decir que sí Le va a decir Que sí A Pedro de Valdivia Y entonces Pedro de Valdivia Va a poder Organizar Va a poder Organizar Un grupo De personas Para que vayan A conquistar Chile Obviamente Cuando él va A la plaza Pública A decir ¿Quién más Quiere ir Conmigo A conquistar Chile? Ahí el resto De las personas Van a decir Chile no Chile es súper difícil No Tonto Payaso Entonces ¿Qué van a hacer? Va a ser muy difícil Para él Buscar gente Van a ser Poquitos Los que los van A acompañar Pero igual Se va a armar Con un grupito De personas Y algunos Indígenas Y Él va a tener Que pagar La mayoría De las cosas Pero se va a conseguir Alguien también Que ponga dinero Entonces ahí Pedro de Valdivia De Valdivia Ya tiene su empresa Ya tiene Su empresa De conquista Empresa De conquista Es decir Tiene algunos Soldados Soldados Tiene armas Alimentos Alimentos Indígenas Que sirvan Para transportar Las cosas Y por último Un sacerdote ¿Por qué necesita Un sacerdote? 10 segundos ¿Por qué Pedro de Valdivia Necesita un sacerdote? ¿Un sacerdote católico? ¿Por qué necesita Un sacerdote católico? Exactamente Porque quiere Evangelizar Es el requisito Si necesitan Si van a ser Una empresa De conquista Que lo que Tienen que llevar También Tienen que encontrar Indígenas Para evangelizarlos Ese es el objetivo Que indicó El Papa Entonces Pedro de Valdivia Va a tener La empresa Conquista lista Y va a poder Avanzar Hacia el Sur de Chile Perdón Hacia el sur Del Perú Y aquí es donde Comenzamos Con el mapa Nuevamente Pedro de Valdivia Va a salir Desde el Cusco Y va a avanzar Hacia el sur Ahora ¿Cuál El camino Va a elegir Pedro de Valdivia? ¿Se irá Por la cordillera? ¿O irá a atravesar El desierto? ¿Cuál ¿Elegirían Ustedes? Pues bien Pero de Valdivia Lo que va a hacer Es que va a atravesar El desierto Y en el desierto No la va a pasar Nada bien Porque le va a costar Hace Mucha calor Los soldados Se van a empezar A impacientar Se van a empezar A asustar De la situación Avanzan Y el desierto No se acaba Y se pone cada vez Más caluroso Van a intentar Hacerle algunas trampas A Pedro de Valdivia Pero va a sobrevivir Y después Finalmente Va a llegar Aquí A las montañetas Más frías Del centro De Chile O sea A la actual Valle Central De Chile ¿Ven? Entonces vamos a dejar Aquí Chile ¿Ven? Y se va a encontrar Acá con Estos valles Transversales Toda esta información Él la sabe La sabe Porque se la preguntó Se la preguntó Alguien que ya había Venido acá Sabía que aquí Habían vallas Transversales También sabía que después De estos valles Transversales Vendría otro tipo De geografía En el que Iban a haber Aquí Una cordillera De la costa Y aquí Una cordillera De los Andes Y aquí Unos lugares En los que Iban a haber Algunos ríos No Ríos No Caminos de estrellas Sí Sé que Caminos de estrellas Bacán Pero Ya Iban a haber ríos ¿Ven? Entonces Pedro Valdivia Sabía eso Porque se lo había Preguntado A Diego de Almagro Cuando Diego Cuando Pedro Valdivia Derrota a Diego de Almagro Diego de Almagro Es capturado Y es encerrado En una cárcel Y ahí es donde Pedro de Valdivia Le va a empezar A solicitar información Y Pedro de Valdivia Además Tuvo acceso A soldados Que habían estado Con 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 Diego de Almagro Y le había preguntado Cómo era el sur Sur de Perú Cómo era Chile Y también Algunos indígenas Entonces Él ya conocía Cómo iba a ser territorio Y sabía que se iba a encontrar Con esta situación de acá Y aquí Es donde Va a llegar Y va a decir Yo voy a fundar Una ciudad En este sector Entonces aquí Cuenta la leyenda Que Se encuentra Con un indígena Que se llama Un jefe local Que se llama Güelen Güelen ¿Ven? Y este Es Había un cerro Principal Que dominaba El Terreno Donde él quería Conquistar Confundar La ciudad Entonces Ese cerro Va a llamarse El cerro de Güelen El cerro del jefe Güelen Ese cerro Actualmente Es el cerro Santa Lucía Entonces aquí El jefe Güelen Le va a decir Oh bueno Mira ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes colocar tu ciudad Aquí Justo en medio Acá hay un río Que se llama Mapocho ¿Ven? Aquí tú pones Tu ciudad Entonces Pero Valdí va a fundar La ciudad Y va a decir Ya Vamos a fundar La ciudad Y a esta ciudad Le vamos a poner El nombre de Santiago San Santiago Entonces Va a fundar La ciudad De Santiago Y esto Y esto marca Un proceso Diferente Porque Una cosa Es explorar Pero otra cosa Es fundar Una ciudad Y fundar Una ciudad Implica Que Se pase A otra época Si apareció Acá Vamos a hacer Una línea de tiempo Esta época En la que aparece Diego de Almagro Cuando aparece Diego de Almagro De Almagro Se produce Lo que se llama Actualmente Y antiguamente Descubrimiento Descubrimiento De Chile Así se llama En mi generación Este momento Cuando Diego de Almagro Llega a Chile Se llama Descubrimiento Pero Aquí Cuando Pedro de Valdivia Funda Santiago Pedro De Valdivia Funda Santiago Funda Santiago Cuando Funda Santiago Aquí empieza Un periodo Que se llama Conquista El periodo De la Conquista Entonces Que es lo que va A diferenciar Al resto De las Épocas Es que aquí Se empiezan a Fundar Ciudades Fundar Ciudades Esa va a ser la Característica Del periodo De la Conquista Que los Españoles Comienzan a Fundar Ciudades Esa es la Característica De la Conquista Santiago Se va a Fundar El 12 de Febrero 12 de Febrero Febrero De 1541 En esa Fecha Se va a Fundar Santiago Y ¿Por qué Se va a Llamar Santiago? Se va a Llamar Santiago Porque Cuando Los Españoles Iban A Luchar Cuando Los Españoles Iban A Luchar Gritaban Aquí Gritaban Santiago Santiago ¿Y Que Es Santiago 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 Es Un Santo Santo De La Guerra De La Guerra Es Un Santo De La Guerra Es Un Santo Que Los Españoles Tenían Como Mucho Apreciaban Mucho Porque Ellos Se Encomendaban A Este Santo Ellos Rezaban Al Santo Para Que Les Fuera Bien En Las Batallas Para Que Ganaran En Las Batallas Entonces Cuando Ya Iban A Enfrentarse Contra Los Indígenas Contra Los Indígenas Entonces Ellos Decían Santiago Y En Honor A Ese Santo Fue Que Pedro De Valdivia Va A Fundar La Ciudad Pedro Valdivia No Le Va A Poner Su Nombre Le Va A Poner El Nombre Santiago En Honor A Ese Santo Por eso Se va A Llamar Santiago Y Agregando Un Poco A Materia Santiago De Chile No Santiago De Nueva Extremadura Extremadura Que Es Es El Nombre Que Va A Recibir Chile En Este Momento De La Conquista Pero Con El Tiempo Todo El Mundo Le Dice Chile Ahora Pedro De Valdivia Va Fundar Santiago Y Cuando Funda Esto La Funda Como Una Ciudad Como Una Ciudad Ahora Hay que Entender Que Una Ciudad Son Un Montón De Casitas Chiquititas En Realidad Muchas Casitas Pero De Madera De Palizadas Es 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 Un Sistema De Murallas Pero De Madera De Puros Palos Paparaitos Y Aquí Van A Ver Unos Vigías Aquí Arriba En Una Torre Y Estos Vigías Van A Mirar Para Allá Si Vienen Los Indígenas Y Aquí También Va Ver Una Torre En La Que Van Mirar Para Allá Entonces Eso Es Lo Donde Van Haber Cultivo Animales Pero La Mayoría De La Gente Va A Saber Que Cuando Vienen Los Indígenas Se Tienen Que Esconder Aquí En Esta Zona Amurallada Y Empalizada Que Se Llama Santiago Entonces Eso Va A Ser Una Ciudad Y El Pedro De Valdivia Va A Darse Cuenta De Que Todo El Territorio Que Hay Hacia El Sur Necesita Que Sea Conquistado Y Para Que Ser Para Ser Conquistado Que Es Lo Que Se Necesita 20 Segundos Que Es La Característica De La Conquista Que Se Necesita Se Necesita Fundar Ciudades Esa Es La Conquista Se Trata De Fundar Ciudades Porque Fundando Ciudades Uno Se Hace Dueño Del Territorio Ese Era El Pensamiento En Ese Entonces Así Que Cada Cierto Momento Pedro Valdivia Va Empezar A Avanzar Hacia El Sur Y Va A Fundar Una Ciudad Y Va A Avanzar Más Hacia El Sur Y Va A Fundar Una Ciudad Y Va A Avanzar Más Hacia El Sur Y Va A Fundar Una Ciudad Lo Mismo Al Norte Va A Mandar Gente Al Norte Y Van A Fundar Una Ciudad Por ejemplo La Serena La Serena Y Después Van A Van Dar Una Ciudad Por Ejemplo Aquí Concepción 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 Y Aquí Se Van A Encontrar Con Unos Indígenas El Ya Sabía Que Se Van Encontrar Con Estos Indígenas Que Se Laman Araucanos Araucanos Ahora Nosotros Le vamos A decir Araucanos Ellos Actualmente Les tenemos Que decir Mapuches Pero Antiguamente Se hacían Conocer Como Los Reches Las Personas De Aquí Entonces Ellos Se Hacen Conocer Como Reches Pero Actualmente Les Hacen Mapuches Araucanos Y Los Españoles Les Decían Araucanos Ellos Se Hacían Conocer Como Reches Nosotros En Nuestra Época Les Decimos Mapuches Pero En Ese Entonces Los Españoles Les Decían Araucanos Nosotros Vamos A Ocupar La Palabra Araucanos Para Determinar A Esta Gente Que Vive Aquí En Araucanía 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 Y Los Vamos A Diferenciar De Los Indígenas Que Estaban En Este Lado ¿Por Que? Porque Los Indígenas Que Estaban En Este Lado Estaban O Siendo Antiguamente Servían Obedecían A Los Incas Entonces Aquí Estaban Los Incas Y Los Incas Habían Conquistado Este Territorio Entonces Todos Estos Indígenas De Aquí Obedecían A Los Incas Y Cuando Llegaron Los Españoles Y Los Españoles Conquistaron A Los Incas Se Fueron De Esta Zona A Defender Allá Arriba El Perú Y Quedaron Muy Poquito Aquí Abajo Entonces Cuando Llega Pedro De Valdivia Se Encuentra Aquí Con Que Los Indígenas De Esta Zona Habían Estado Un Tiempo Peleando Con Los Incas Pero Al Mimo Tiempo Se Mostraban Muy Serviciales Con Pedro De Valdivia No Quiero Entrar En Detalles Porque Hay Algunas Peleas También Hay Una Persona Que Se Lama Michimalonco Que Es Un Líder De Este Grupo De Indígenas Que Les Podríamos Decir Aconcaguas Y Estos Indígenas Aconcaguas Que Nosotros Hoy En Día Les Dicimos Mapuches Pero Estos Indígenas Aconcaguas Van Hacer La Guerra A Pedro Valdivia Nos Interesa Michimalonco Solamente Para Nombrar Algo Bueno Pedro Valdivia Va A Avanzar Aquí Al Sur Y Se Va En Con Muy Pocos Indígenas Muy Poquitos Indígenas Y No Van A Ser Iguales Que Los Araucanos Los Araucanos No Se Consideraban Igual Que Estos Indígenas Que Viven Acá A Esto Les Decían Picunches La Gente Del Como Picunches Y Más Todavía A Los Que Estaban Aquí Arriba Entonces Cuando Pedro Valdivia Va Avanzando Se Encuentra Con Puros Aldeas Picunches Que Van Cooperando Con Él Hasta Que Se Encuentra Con Los Araucanos Y Cuando Se Encuentra Con Los Araucanos Se Da Cuenta De Que Los Araucanos Son Super Difíciles De Vencer Son Muy Muy Difíciles De Ganar Los Araucanos Cuando Se Enfrentan A Los Españoles En Primer Lugar Aquí Hay Un Español Y Aquí Hay Un Líder Araucano Bla 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 Yo Soy El Pasaba Tanto Con Los Mapuches Con Los Mapuches Pasaba Con Que A veces Mataban Al Jefe Y De Inmediato Aparecía Un Nuevo Jefe Que Comandaba Las Tropas Mapuches Araucanas Contra Los Españoles Y Ahí Es Donde Los Españoles Se Enfrentaban Contra Un Grupo De Personas Muy Difícil De Es Que Se Entiende Que Para Los Españoles Fue Muy Difícil Luchar Contra Los Araucanos Más Que Con Otras Tribus Que Están Intermedias O Con Los Incas Y Aquí Es Donde Pedro Valdíva Se Va Encontrar Con Este Problema Porque Se Va A Enfrentar Contra Los Mapuches Araucanos Que Le Van Hacer Difícil Avanzar Hacia El Sur Ir Colonizando Fundando Ciudades Bueno El Asunto Es Que En Un Ataque Va A Morir Pero De Valdivia Ah No No Pero Antes De Eso Antes De Eso Bueno Mientras Pedro Valdivia Andaba Dando Vuelta Por Algunos Lugares De 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 Se Va Hacia 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 La Costa Porque Se Entera De Que Aquí Hay Oro Y Que Habían Estado Sacando Oro Algunos Españoles Entonces Le Dijeron A Él Que Estos Españoles Que Están Sacando Oro Que Están Bajo Su Orden Habían Sido Tocados Entonces Pedro Valdivia Va Desde Santiago Hacia Acá Y Ahí Es Donde Aprovecha Michimalonco De Iniciar Una Rebelión Contra Santiago Y Ahí Ataca Santiago Entonces Al Momento De Atacar Santiago Ahí Ataque A Santiago Ataque A Santiago Va A Aparecer En La Defensa De Santiago De Ese Momento La Ciudad La Va A Defender Una Mujer Que Se Llama Inés Nosotros Vamos Poner De Suárez Porque La Mayoría De Suárez Pero En Realidad Es Inés Suárez Pero Le Vamos Poner Inés De Suárez Porque La Mayoría De Libro Aparece Como Inés De Suárez Pero Se Llama Inés Suárez Bueno Ella Va A Encargarse La Mayoría De Los Soldados Estaban Rindiéndose Ella Se Estaban Acobardando Estaban Comenzando A Arrancarse Por Donde Se Van A Esconder Pero Aparece Inés De Suárez Y Va A Tomar La Decisión De Defender Santiago Y Se Va A Dar Cuenta De Que Los Indígenas Están Buscando Unos Líderes Capturados Que Tienen Encerrados En Una Casa Los Españoles Entonces Los Dentro De Las Murallas De La Empalizada De Santiago Tenían Unos Indígenas Líderes Entonces Los Indígenas Venían A Rescatar A Estos De Acá Así Que Inés De Suárez Lo Que Se Le Va A Acorrer Va A Cortarle Las Cabezas A Estos Líderes Y En La Empalizada Se Las Tira Las Cabezas Para Allá Y Demuestra Que Los Líderes Ya Están Muertos Entonces Aquí Los Mapuches Van A Decidir Perdón Los Indígenas Aquí A Concagua Van A Darse Cuenta De Que Los Líderes Están Muertos Van Decir Bueno Estamos Atacando Para Rescatar Estas Personas Pero Estas Personas Ya Las Mataron Así Que Nos Vamos Y Ahí Es Donde Se Van A Ir Pero La Ciudad Quedó Casi Destruida En ese Entonces Va a Llegar Pedro De Valdivia De Vuelta A La Ciudad Y Va a Darse Cuenta De Que La Ciudad Ha Sido Salvada Por Inés De Suara Bueno Pero Valdivia Después De eso Van A Seguir Avanzando Hacia El Sur Tratando De Fundar Más Ciudades Pero Se Va a Enfrentar Contra Indígenas Unos Indígenas Liderados Por Lautaro Y Va A Morir Pedro De Valdivia Y Los Indígenas Van A Seguir Avanzando Hacia El Norte Es decir Pedro Valdivia Iba Fundando Ciudades Pero Los Indígenas Araucanos Los Mapuchos Araucanos Van A Comenzar A Atacar Van A Derrotar A Pedro Valdivia Y Van A A Avanzar De Ahí Van Aparecer Algunos Capitanes De Pedro Valdivia Que Van A Luchar Contra Lautaro Batallas Que Van A Ocurrir Acá Se Va A Ocurrir Una Situación En La Que Aquí Vamos Hacer La Línea De Tiempo Aquí Vamos A Poner Descubrimiento Descubrimiento Que Cuando Llega Diego Del Magro Diego De Almagro Para Que Aquí Ya Entonces Esto Vamos Aquí Le ¿Por qué Va A Ser La Conquista Porque Aquí Se Empiezan A Fundar Ciudades Fundar Fundación De Santiago Santiago Bien Eso Va A Ser La Conquista ¿En qué Año Era Esto 1540 Aquí Se Me Olvidó Poner La Fecha En Que Llega Diego Almagro A Lo Que Podríamos Decir El Valle Perdón El Norte Chico De Chile De Actualmente Chile 1536 Pero Recuerden Que Llega A Chile Y De Ahí Pasa Algunas Penurias Después Se Y Y Ahí Es Donde Se Produce La Fundación De Santiago Entonces Nosotros Estamos En Este Período De Fundación De Santiago De Ciudades Bien Eso Va A Ser Lo Que Tenemos Hasta El Momento Sin Embargo Va A Pasar Algunos Años Y En 1598 Lo Que Va A Ocurrir Es Que Va A Haber Una Gran Rebelión Una Gran Rebelión Mapuche Mapuche Que Indígenas Concepción Perdón Hay otras ciudades También Villarrica Etcétera Aquí está Villarrica Los indígenas Van a atacar Villarrica Y van a destruirla Van a atacar Esta ciudad Y la van a destruir Van a atacar Esta ciudad Y la van a destruir Van a seguir avanzando Hacia el norte Y la van a destruir Y aquí va a estar Santiago Y en Santiago Se empieza A Desesperar La situación Porque Se están dando cuenta Que están siendo atacadas Todas las ciudades Del sur Y están siendo destruidas Las ciudades españolas Entonces Este proceso De caos Va a acabar Con los indígenas Devolviéndose Porque ya lograron Destruir la mayoría De las ciudades Y Van a volver A establecerse Al sur De un río De un río Que se llama Río Bio Bio Y al sur De este río Bio Bio Vamos a poner aquí Concepción Un poquito más arriba Y aquí Al sur Del río Bio Bio Ellos se van a quedar Y van a decir Esto de ahora En adelante Se llama Araucanía Y nadie lo cruza Ningún español Eso va a hacer Que la gente Los españoles En Santiago Se den cuenta Que va a ser Muy difícil Fundar ciudades Van a quedarse Con las ciudades Que resistieron Que sobrevivieron Pero fundar ciudades Va a ser Una gran dificultad Y Alrededor De cada De estas ciudades Que sobrevivió Van a existir Población De mapuches No araucanos Pero si Picunches Que van a estar Vigilando Si a un español Se le ocurre salir Un poquito más lejos Lo van a matar Si viene un sacerdote Tratando de evangelizar Lo van a matar Entonces Esta zona de aquí Quedó muy frágil Solamente los pueblitos Las ciudades Chiquititas De españolas Tienen españoles Dentro Alrededor Sigue siendo Territorio indígena Sigue siendo Territorio indígena Entonces Como esta situación Se vuelve tan frágil Se cambia de época Ya no estamos En una época En que Ellos Los españoles Van y van Fundando ciudades Y avanzando Hacia el sur Sino que En este momento La situación Se vuelve muy tensa Porque En cualquier momento Pueden atacar Los mapuches Araucanos O en cualquier momento Si es que sale alguien De la ciudad Del pueblito Lo matan Entonces Aquí se va a transformar En lo que se llama Como Colonia La época Época Colonial Esa sería La época Colonial Entonces Tenemos aquí Veamos el mapa El mapa Que tenemos aquí Es que tenemos Aquí El virreinato Virreinato De Granada Granada Y acá tenemos El virreinato Del Perú Virreinato Del Perú Acá tenemos Portugal Que sería A través de Brasil Brasil Sin embargo Acá tenemos Una zona Donde todavía Hay batallas Todavía hay Luchas Entonces Aquí No se puede Fundar Un virreinato Porque un virreinato Requiere que haya Paz Que todos Los pueblitos Y indígenas Estén En paz Puede que aquí Haya una rebelión De pronto O acá Un grupo de indígenas Vaya a atacar algo O acá Haya un grupo de indígenas Que destruya Una casa española Pero La mayoría del territorio Ya está Controlado Después de esto Se les persigue Y se les mata Se persigue Y se mata A ese indígena Se persigue Y se mata A ese indígena Pero aquí no Acá en Chile La situación Diferente Estamos en Una batalla Constante Aquí Hay mapuches Luchando contra Los españoles Constantemente Y españoles Defendiéndose Como pueden Entonces La situación De aquí No es pacífica Y por lo tanto No se puede hacer Un virreinato Por eso mismo Acá se requiere Un Gobernador Y este Gobernador Va a hacer Que Chile Sea conocido Como la Gobernación De Chile Es decir Del virreinato Del Perú Va a venir Alguien a gobernar Chile El gobernador Obedece Al virrey Del Perú Obedece Al virrey Del Perú Ahora Como Chile Queda tan lejos Y más encima Hay un desierto Y más encima Hay Una cordillera De los Andes Y más encima Cada cierto tiempo Hay terremotos Inundaciones 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 Hay Incendios De todo Un poco Entonces Como Chile Tiene todo este Tipo de desastres Chile se vuelve Un país Difícil Un país Difícil De gobernar Entonces Chile se transforma En un desafío Chile No se puede Convertir En un virrey Nato Porque no hay Paz En el territorio Hasta que los Mapuches No sean conquistados Chile va a ser Un lugar De mucho Enfrentamiento Y dificultad Por eso Necesita ser Gobernado Y ese Gobernado Va a marcar Una Diferencia Entre ser Un virrey Nato Y una Gobernación Por eso Si hiciéramos Una Lista De quienes Mandan Tendríamos Que en Chile Perdón En América Colonial América Colonial Colonial Tendríamos Tendríamos En primer lugar Obviamente Que va a mandar El rey En España Que está en España El rey de España Bien Luego de eso Va a haber Una institución Que se llama Consejo De Indias Y el consejo De Indias Va a ser El que se va a encargar De Los Asuntos De América Americanos Pero Hay un problema ¿Cuál es el problema? Resulta que Acá está América Y aquí está España Aquí está España Ahí está Italia Ahí está El Papa Acá está España Entonces Resulta que Para llegar aquí A América Supongamos que Al rey Se le ocurre algo Aquí al rey De España Se le ocurre No sé Tienen que pagarme Dinero Entonces va a salir Un barco Y ese barco Va a llegar A A las islas Y en las islas Después va a pasar Aquí al Virreinato Donde está México Actualmente Este viajecito De acá Se demora Seis meses O En el mejor De los casos Se demora Dos O tres Meses Eso implica Que si el rey Se entera De alguna cosa Va a mandar Una orden Y esa orden Se va a tardar Entre tres Y seis meses Es mucho tiempo Supongan que Alguien ataca Este lugar De acá Un indígena Norteamericano Ataca este lugar De acá Las personas De ahí Van a mandar Un aviso De ayuda Al rey El rey La va a leer Después de cuatro O cinco meses Y va a responder Mandando tropas Y esas tropas Van a llegar Acá Después de cuatro O cinco meses Es decir Pasaron cuatro meses En el viaje de ida Más cuatro meses En el viaje de vuelta Entonces Ellos pidieron Ayuda En enero Y la reciben En agosto Y en agosto Cuando llegan Los soldados Se dan cuenta De que todo Está destruido Porque Pasó mucho tiempo Entonces ¿Qué es lo que Va a hacer El rey? Va a decir Ya Yo me encargo De dar la orden Sí Pero no puedo Mandar órdenes A América Porque se demora Mucho tiempo No es como en España Que en España En dos semanas Ya máximo Van a tener una respuesta Sino que Aquí es América Tengo que mandar un parco Que tiene que atravesar El océano Atlántico Tiene que atravesar Los huracanes Tiene que atravesar Una cosa que se llama El mar de los sargazos Tiene que pasar Entre medio de los piratas Tiene que pasar A través de Muchas dificultades Y si es que Llegase a llegar Llegase a conseguir Estar ahí Entonces Recién Ellos van a tener Mi orden Después de cuatro meses Así que No Lo que yo voy a hacer Va a ser establecer Virreyes Y estos virreyes Van a tener Casi El poder Del rey Obviamente Van a tener que Seguir algunas leyes Pero tienen Mucho poder Ellos pueden Decidir Si apoyan O no Si mandan Tropas Ellos van a ser Como unos pequeños reyes Virreyes V significa casi Casi reyes Casi tienen El poder del rey El rey sigue siendo El rey de ellos Ellos tienen que Obedecerle al rey Pero como está Tan lejos España Entonces Los virreyes Van a tener El poder De decidir Que ocurre En América Luego de los virreyes Siguen los Gobernadores Y en este caso El gobernador De Chile Va a haber otro momento De la historia En que no va a gobernar Un gobernador Sino que va a gobernar La real Audiencia Y la real Audiencia Que resulta ser Un consejo De Unas Personas Van a ser Unas 10 O 12 personas Que van a decidir Lo que pasa en Chile Pero También Hay veces En que va a haber No una real audiencia Sino que va a haber Un gobernador Por ejemplo Pedro Valdivia Alcanzó a ser Gobernador Los capitanes De Pedro Valdivia Cuando muera Pedro Valdivia Se van a convertir En gobernadores De pronto Va a aparecer La real audiencia Y el gobernador Va a estar Como peleado Para saber Quien realmente Tiene el poder Pero Debajo De la real audiencia Y debajo Del gobernador Está El Cabildo Hay otro intermedio Por ejemplo El corregidor Pero no me interesa El cabildo Y que es El cabildo Lo vamos a poner Como un consejo Es decir Una asamblea De vecinos Los vecinos Se reúnen Aquí están Los vecinos Que viven cerca Aquí Por ejemplo Los vecinos Del abrazo Se reúnen Y eso va a hacer Que el abrazo Tenga un cabildo Y ellos van opinando Van hablando Obviamente Son vecinos Importantes Con mucho dinero Mucha influencia Pero las decisiones Las van a tomar A nivel de vecinos No una persona Sino los vecinos Eso es un cabildo Hay veces En que el cabildo Van a solicitar La opinión De toda la gente Que iba a la ciudad Y eso se va a llamar Cabildo abierto Pero normalmente El cabildo son Los vecinos Más importantes Que se reúnen Entonces Esta sería Como una especie De Estructura Del poder En España O sea En América Está el rey Sabemos que está el rey Pero que pasa Con el rey Cuál es el problema Que tiene el rey Cinco segundos Para responder Exactamente Vive Muy muy lejos Está el rey Entonces Un barco Que llegue Con la orden Del rey Se va a demorar Cuatro meses Si es que logra Pasar por los huracanes El mar de los sargazos Los piratas Las dificultades Que tal vez Haya una rebelión De sus propios De los marineros Etcétera Entonces Para evitarse Ese tipo de sufrimiento Y de espera El rey Ya nombra Virreyes Que se van a encargar De administrar Administrar Regiones Gobernadores América Y asimismo El virrey Va a nombrar Gobernadores Que gobiernen Algunos sectores De dificultades También va a establecerse Una real audiencia Pero Abajo De todos ellos Van a estar Los El Cabil Ahora Vamos a la última Parte de esta Extensa obra Hay que Hacer notar Que El gobernador Aquí está el gobernador ¿Cierto? Ya Y el gobernador Le va a decir A alguien de América Por ejemplo A alguien chileno Le va a decir Ponte un gorro negro Pero ¿Qué pasa si El papa Dice Tú Habitante De América Que eres Católico Católico Ponte un gorro Blanco O sea O un gorro verde Ponte un gorro verde Ponte un gorro verde ¿Qué es lo que va a decidir Esta persona? Si el gobernador Le dice Ponte un gorro blanco Y el papa Le dice Ponte un gorro verde ¿Qué es lo que va a decidir Esta persona? Si esta persona Decide Hacerle caso Al gobernador Puede que el papa Se entere De que esta persona Le hizo caso Al gobernador Y se puso un gorro negro Y le diga Tú te vas a ir Al infierno Por no hacerme caso Porque eres un mal católico En cambio ¿Qué pasa si esta persona Le hace caso al papa Y se pone un gorro verde? Entonces el gobernador Le va a decir Tú eres una persona Que no me obedece Así que tienes que ir A la cárcel Al final Esta persona De aquí Va a tener que decidir Si le hace caso Al papa O le hace caso Al gobernador Esto va a ocurrir En una época Que se llama Edad media Y va a provocar Muchos problemas Para que no provoque Estos problemas Entonces El papa Le va a dar Algo al gobernador Que se llama Patronato ¿Qué es el patronato? Es la capacidad Del gobernador De nombrar Líderes Religiosos ¿Con qué objetivo? ¿Para qué sirve el patronato? El patronato sirve Para que el gobernador De una orden ¿Como cuál? Como por ejemplo De que el líder De la iglesia Vamos a poner aquí El líder de la iglesia En Chile Sea nombrado por él Entonces Este gobernador De aquí Va a decir Yo voy a nombrar Al líder De la iglesia En Chile Y esta persona Por ejemplo Va a ser mi primo Mi primo Jorge Jorge Entonces Esta persona Este gobernador Pedro La vamos a poner Pedro 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 Este gobernador Pedro Va a nombrar A su primo Jorge Es muy probable Que este Pedro Este de acuerdo Con Jorge Entonces Los dos Se pongan de acuerdo Y vayan a decir Vamos a darle A los chilenos La orden De que tienen que ocupar Un gorro Color naranja Entonces ¿Qué es lo que se evitan Con esto? Con el patronato Lo que se evitan Es que esta persona Este en contra De esta Porque esta persona Este gobernador Puede elegir Al líder Este gobernador No puede elegir Al papa Porque el papa Es más importante Que el gobernador Pero si puede elegir Al líder De la iglesia Católica En Chile Y va a elegir A alguien Que sea Su amigo O que por lo menos Tengan la misma opinión Porque si Que no llegasen A tener La misma opinión Entonces van a provocar Lo que ocurría En la edad media Que Los católicos Tenían que obedecerle Al papa Pero también Tenían que obedecerle Al gobernador Y cuando el gobernador Decía una cosa Que era contraria A la que decía el papa La gente tenía que decidir Entre hacerle el caso Al papa O hacerle el caso Al gobernador Y lo cual provocaba Guerras Guerras De los que estaban A favor del papa Contra los que estaban A favor del gobernador Hoy en día Perdón Con el patronato Con el patronato Vamos a ponerlo en rojo Con el patronato Eso no ocurre ¿Por qué no ocurre En estas guerras? Porque el gobernador Va a elegir a alguien Que esté de acuerdo Con él No que se ponga en contra Sino que esté de acuerdo Y la iglesia católica Y esta persona de aquí Va a tener Que dirigir La iglesia Católica En Chile ¿Y qué va a hacer La iglesia católica En Chile? ¿Cuál era una de las cosas Que tiene que hacer? Evangelizar Pero también va a evangelizar De otra manera A través de la educación 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 ¿Por qué? Porque va a establecer Colegios Colegios En los cuales va a Enseñar Pero también va a Evangelizar 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 De educar Y ahí es donde Importa mucho Porque en ese momento Tú para ser educado Tenías que ser Católico Si no eras católico Y tú decidías No ser católico Si no lo eras Por decisión Entonces No tenías Educación A veces la iglesia Iba al lugar Donde habían indígenas Y comenzaban A educarlos Pero cuando Estos indígenas Ya no querían Educarse Entonces Se producía Que La iglesia Los sacaba De la educación Eso es principalmente Lo que hemos visto Con respecto A lo que viene En la evaluación Eso es todo Lo que Vamos a ver Ahora Pero También hay que Considerar Otro aspecto Y este aspecto Es Lo que se conoce Como la Pirámide social En la pirámide social Vamos a ver Que arriba Lo más importante Es el rey Luego de eso Seguirían Los amigos Parientes del rey Que son los Nobles Luego de eso Vienen Lo que nosotros Conocemos Como los Peninsulares Peninsulares ¿Quiénes son Los peninsulares? Dos puntos Gente Que Viene De La Península ¿Cuál península? Península Ibérica Vamos a poner aquí Entre paréntesis España ¿Por qué? Porque América Es España También Porque como fue Conquistada por los españoles América es España Entonces Si yo nacco en Chile Soy un español En esa época Pero No soy un español Que nació en España Soy un español Que nació En América El español Que nació en España Es conocido como Peninsular Y el español Que nació En América Es conocido como Criollo Criollo Luego de eso Seguirían Los indígenas Indígenas Y luego de eso Seguirían Los esclavos Que No son personas Porque son objetos Son bienes Son Cosas De otra persona Un esclavo No es una persona Es un bien Es como Un Un computador Es como un televisor Es como Un ser Que es De otra persona No es una persona Luego siguen Los indígenas Y luego siguen Los criollos Ahora Hay que notar Algo Aquí Dentro de los criollos Dentro de los criollos Hay una pirámide Chiquitita Esta pirámide Chiquitita Se llama Pigmentocracia Y en esta Pirámide De pigmentocracia Hay una característica Y la característica Es que los líderes Los que tienen Más importancia Son los Blancos Es decir De test Clara No sé si test Es con Z O con S De test Clara Déjenme averiguar Si es con Z O con O con S Test Si Test Test Luego de eso Viene la gente Que es Mestiza Que es Hija De gente De test Clara Con Test Indígena Indígena Entonces Que sería Como una piel Oscura Oscura Y luego de eso Vendrían Lo Afro Descendiente Que decir Que es La palabra Para decir Negro Antiguamente Se ocupaba La palabra Negro Entonces En la Parte de los Criollos Esta Esta Este orden Lo voy a poner Solamente en la parte De los criollos Para no Armar Tanta dificultad Están los Peninsulares Y están los Criollos Ahora Que pasa si un Peninsular Es De piel Oscura Entonces Tiene más Importancia Que un Criollo Que de piel Blanca El color De la piel Va a ser Importante Dentro del Grupo De los Criollos Porque A nivel De América Un Peninsular Es siempre Más Importante Que un Criollo Independiente Del color De la piel Este Peninsular Podría Ser Afrodescendiente El Rey Podría Ser Afrodescendiente Pero Aún así Es Rey Y es Más Importante Que un Criollo Blanco Aquí El Color Blanco Va a ser Más Importante Que el Color De piel Mestizo Entonces Como ustedes Pueden Notar Estos De aquí Son Estamentos 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 Son Castas Es el Otro Nombre Que reciben Estamentos Castas ¿Por qué? Porque Un Afrodescendiente No puede Llegar A ser Blanco Por Más Dinero Que Tenga Un Criollo No puede Tener Por Más Dinero Que Tenga Más Poder Que Un Peninsular Un Peninsular Siempre Va A Tener Más Importancia Que Un Criollo Incluso Si Este Peninsular Es Pobre Es Más Importante Que El Criollo Que Rico Que Sea Rico Hoy En Día No Ocurre Eso Hoy En Día En Nuestra Época Tenemos Clases Bajas Clases Medias Clases Alta Y Por Ejemplo Un Jugador De Fútbol Que Tuvo Una Infancia Con Pobreza Pero Jugó La Pelota Y Se Volvió Millonario Pasa Ser De Clase Alta Pasa Ser De Clase Alta Es Decir Este Jugador Que Era De Clase Pobre Se Vuelve De Clase Alta Puede Moverse Una Persona De Clase Alta Que Se Empobrece Puede Volverse Pobre Una Persona Pobre Puede Volverse Clase Media Una Persona Clase Media Puede Volverse Clase Alta Una Persona Clase Alta Puede Volverse Clase Media Pero Aquí No En Esto De Aquí No Aquí Hay Estamentos Y En Este Caso Aquí Hay Castas El Que Nace Afrodescendiente No Puede Convertirse En Blanco El Criollo No Se Puede Convertir En Peninsular Por Más Que Lo Intente Si Van A Haber Excepciones Si Van A Haber Épocas En Las Que Se Van A Vender El Título De Blanco A Gente Que Tenga Dinero Y Que Esa Persona Va A Decir Ya Miren Yo Soy Blanco Porque Compré El Título Si Pero Van A Ser Muy Poquitas Personas Y Muy Poquitos Los Casos El Resto De Los Casos La Gran Mayoría Va A Ser Así Por Eso Esto Va A Ser Un Estamento O Casta Porque Donde Tú Naciste Es Donde Te Quedas A Menos Que Te Cases Y Logres Avanzar Pero Son Casos En Los Que Va A Requerir Mucho 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 Esfuerzo Y Tiempo Generalmente Los Indígenas Se Casaban Entre Sí Los Metisos Se Casaban Entre Sí Los Blancos Se Casaban Entre Sí Hay Vez En Que Los Indígenas Se Casaban Con Blancos O Blancos Con Indígenas Pero Era Muy Pocas Las Vez En Que Ocurría Eso Generalmente Pasaba Otras Cosas Que Eran Abusos Sexuales En Los Que Los Blancos Abusaban De Las Indígenas Y Nacían Niños Mestizos Que Los Blancos Después No Reconocían Ahora Yo no me voy a centrar En Cuál es El Nombre De Un Hijo De Afrescendiente Con Indígena O Indígena No Porque A mí Solamente Me Interesa Esta Palabra Mestizo Y Eso Vamos Bien Bueno Creo que Esos han sido Todos los puntos Que hemos abordado En estas Últimas Clases Con Respecto A las Últimas Clases Y Es Principalmente Eso Lo que Quería Indicarles Espero Que Haya Sido De Su Agrado Este Extenso Video Y Que Les Sirva Para Poder Estudiar Nos Vemos Y Que Se Encuentren Muy Muy Bien Adiós